El tema de la imitación a Moria, ¿en qué quedó eso? Me pidieron que la imite, yo salió la imitación y de pronto empezó a whatsappear Moria que no, que no quería que la haga, bueno, porque no sé, por derechos, por imagen, no hay algo preliminar en esto, nunca pasó, no hay un antecedente, entonces era como yo pensé que era parte del juego, que era una broma, pero bueno, se mantuvo durante el verano este tema de esta insistencia. ¿Ella no quería que vos la imitaras en la televisión o en tu show? Creo que, no sé, no, 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 no alcancé a entender, lo que yo quería es que la señora Fátima Flores nos guste más porque es una cosa de buzo y abuso, que esta señora gane en euros, en dólares, en llanes, en todo, todo, porque donde va llena, nada, a mí, yo después dije, se viene el estreno de Brujas, puede ser que sea como un preestreno, una cosa de calentar motores para la vez, ¿viste cómo es este juego? Yo creo que lo entiendo, lo entiendo y aprendí a jugarlo un poco, me puedo equivocar, obvio, sí, seguro que ella tiene mucha más cancha que yo en eso, pero bueno, vamos a aprender de ella. Mira, mira, yo entendí bien Héctor. Sí, dijo que Moria se quería colgar de ahí. Sí, sí, porque no necesitaba. Es el éxito de los últimos 30 años del teatro, mirá que vale una cosa. Acá se sarpeto, acá pone el carro, acá tiene que respetar. Atrevida loca. Vivió tanto de Moria, con su personaje, con su invitación acá, le tendría que agradecer a Moria y no pegarla. Pero es que me da la sensación de que Fátima no comprende lo que le quieren decir. ¿Cómo? ¿Qué decís, Fátima? No, pero pará, no, pero pará. Así que preparate, mamita. Pará, atrevida loca. Claramente, ¿qué era lo que ella quería accionar? Se lo explicó 150 veces. ¿Pero accionó al final o no? Supuestamente. ¿Quedó todo en la hora? ¿Por qué ella dice que no le llegó nada? No, 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 no. No se puede usar mi marca, mi imagen, sin que me paguen. Y Fátima nunca lo entendió, siempre dijo, no, se quiere hacer prensa. Pero no lo entendió, no. Papá, desagradable. No lo entendió porque no le llegó. Si a mí no me llega la carta de documento, no me llegó nada, ella por eso interpreta que fue por prensa. Pero lo mejor es que hubo algo. Un minuto, por favor. ¿Sabría si se habla con Norberto? La Tauro y yo compartimos una información. ¿Qué? Yo me voy a atrever. Sí. Me involucró. Ya, ya, viste cómo nos conocemos. Ya sabés, me leíste la mente. Le voy a preguntar a Laura, que sabe mucho. A ver, capaz que Laura está al tanto. Tauro y yo compartimos una información que nos enteramos, lo voy a poner en potencial, pero capaz vos que estás muy informada lo sabés. A ver. Existe un rumor fuerte de que Fátima tendría, lo voy a poner en estos términos, un acercamiento. Cuidado. No, de negocios, ¿no, Marcelo? Sí. No llegó la misma data. Acercamiento. Cuidado. Un acercamiento amoroso con Pardo. No, chico, no. Laura. Pero no. Yo lo averigué esto hace tiempo. Por favor. Yo hablé con Omar y hablé con Pardo. Pardo tiene una mujer que está con él todo el tiempo. Sí, aparte es indigna Pablo Laggio con eso. Dejate de joder. Yo se lo manipulé. Se le dio Pablo Laggio y me dijo un preguntado. Eso no me dijiste a mí. Porque sabe, porque Pablo Laggio sabe algo que no quiere decirlo. Sí, sí, sí. ¿Qué no quiere decirlo? No, Pablo me dijo, está de novio. En la reunión que estuvieron juntos estaba la china, que es la mujer actual de Pardo, chicos. Mandamos un beso, le mandamos un beso. ¿Cómo que tiene que ver? ¿Desde cuándo la gente? No, a ver, no conozco a Pardo. Es un límite la mujer. Claro, no conozco a Pardo, le mando un beso. El decorado se calla. Claro, pero a ver, déjame que le pregunte a la... Bueno, te estoy contestando, el tema es así. El tema es así, como bien, Pablo está con su mujer, tiene tres hijas, porque la chica que salía con Ulises Bueno, Rocío Pardo, y sus otras dos hijas están viviendo en Barcelona. No solamente eso, sino que Pardo ahora administra y va a hacer espectáculos en España. Porque como muchos empresarios argentinos, ahora también está en España haciendo proyectos de teatro. Y Pardo volvió acá con su mujer, las chicas se quedaron allá. ¿Y por qué le quieren involucrar a Fátima? Lo afectivo no tiene nada que ver. Se rumoreó porque se dieron en España. Fátima después fue sola primero, pero después se juntó con una amiga y se fue a Ámsterdam. ¿Entendés, mamita? Y con relación a Fátima, lo raro es quién la maneja ahora. Pero, perdón. Que voy a dar un dato.